Pues vamos a analizar las preguntas y respuestas del desarrollador Estas son las preguntas para el primer trimestre de 2024 Como dice Dio, hola amigos de YouTube Yo soy Marco y vamos a revisar esto de acá Que fue hace unos días Para irlo comentando Yo no las he revisado previamente Porque no lo he hecho Y yo no descargo el juego porque ya lo tengo Las preguntas y respuestas para el primer trimestre de 2024 Se llevaron a cabo el 21 de febrero Al 27 de febrero Ahora es cuando se dan a conocer Las respuestas las respondió el director Kim Buha Para afinar la temporada 3 Como hubo preguntas que no se pudieron responder en el sitio Han preparado este aviso para que puedas consultar las respuestas Y habría algunas de las veces anteriores Entonces esto es lo que vamos a hacer ¿A partir de la temporada 3 se eliminará la fijación de héroes jugables como caballeros? O sea, ¿podremos jugar con otra cosa que no sea caballero? Pregunta la gente Hasta ahora el héroe jugable se ha fijado como caballero Para propósitos como en la inmersión de la historia Sin embargo planeamos hacer cambios en la temporada 3 Priorizando el hecho de que podrás disfrutar plenamente de la historia con héroes distintos de los caballeros Y que continuar la historia con los héroes que has entrenado hasta ahora también es selección de los caballeros A mi me encantaría Que si se va a hacer un cambio de estos Por lo menos te dejen el atuendo que le eliges al caballero Porque yo llevo caballero ratoncito por las caritas que hace Y ya no las puedo ver desde el mundo 13 A partir de la temporada 3 el héroe jugable ya no será caballero Y en su lugar el desempeño y acciones del héroe caballero mejorarán aquellos que jueguen como un caballero Y si Eduardo Caballero deja de ser protagonista No, siempre lo es Y si ales que si quitanes imagino que meterán clases como arquero No, no, me refiero es que Haz de cuenta Tú ahorita que en los mundos que vas Por ejemplo del 1 al 12 El personaje que tú llevas Es el que puedes usar A medida que ya veas que llegas al mundo 13 y hasta el 18 Solamente sale el personaje Del juego Caballero Nada más A eso se refiere Alice Estoy cansado de los minijuegos de la etapa de la historia ¿Es posible agregar una función de pase a una función de alivio de dificultad después de fallar más de unas cuantas veces? No, pero ¿cómo si esto es genial? En mundo 18 aplicamos un sistema que reduce el nivel de dificultad según la elección del conductor Cuando no se pueden completar algunas actividades Y planeamos ampliar continuamente el alcance de la aplicación Bueno, si me dejan poner un modo difícil eso si quiero A mí me gusta poner un hard mode Ya si veo que el hard mode es muy difícil me voy al Al Baby mode En el futuro también estamos considerando introducir un formato de mundo principal Que presente una dificultad de desafío separada Después de probar la dificultad básica como una colección de cuentos Necesitamos poder jugar la historia con nivel más bajo Nuestros personajes son nivel 25 mil Pero queremos ir y probar los personajes con un nivel más bajo Eso sería genial Dice Marcos ¿No es indiferente si se juega con el caballero o no? La verdad Dice Danía Como siempre el fachazo es lo mero mero Sí, claro, claro Al volver a ingresar después del final de la etapa ¿Puedes marcar las ubicaciones de las piedras estelares, monedas, monedas y tesoros adquiridas en el mapa? ¡No! Porque de eso se trata el juego Pero el director responde Dado que los elementos principales del juego de Gardner Son explorar varias partes del escenario Resolver acertijos y encontrarlos uno por uno Es difícil marcar la ubicación en el minimapa En lugar de mostrarlo directamente Estamos discutiendo cómo aplicarlo secuencialmente Comenzando desde el mundo 1 Hasta el tercer cuarto Después de abrir el mundo 19 Mostrando una notificación cuando se acerca A piezas moradas, no adquiridas, etc Sin embargo comprende que la aplicación de lotes es difícil Ya que requiere trabajo y pruebas para cada uno Sí, esto es como para los que no la encontraron No, yo quiero que eso no O sea, yo sí los encontré todos Pero un sensor estaría bien ¿Quieres jugar con sensor? Actívalo Si estás a menos de 25 mil pies Pues órale Empieza a sonar Pic, 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 pic Y si no, pues no ¿Sabes qué opinan? Dice Marcos que eso de la dificultad Tiene que tener recompensas apartas Si yo por ejemplo juego con Caballero Ratoncito En la historia porque es más difícil Aunque la única recompensa es nuestro honor y gloria Y diversión en el stream Es posible mejorar áreas donde la visibilidad es muy baja Como la gama de reversimientos del suelo La batalla de jefe final del mundo 18 Esto sí es importante Esto sí es importante Porque si hay algunas fases Donde era difícil jugar ¿Recuerdan el mundo? No sé si el 15 o el 16 Que era un poco Creo que fue el 15 Era un poco difícil saber dónde era pared o no Si estamos probando el rango de apropiado Para la visibilidad de los efectos Y los efectos de desaparición Nos estamos preparando para aplicar Una versión ligeramente mejorada A partir de la nueva actualización Aunque es difícil revisar y modificar etapas Que ya han sido actualizadas Como el mundo 18 En un futuro cercano Nos aseguraremos de que se reflejen Cuando se realicen los ajustes generales De las etapas en el futuro No voy a decir spoilers Pero recuerdan que sí tuve que usar gemas Una vez No sé si dos Una vez ¿Por qué no se veía el ataque? No, no sé Dice Retro Yo no quiero acertijos Yo quiero todo gratis Si ponen dos dificultades Para nuevos y veteranos Sí, de hecho creo que es la mejor forma ¿Hasta dónde se ha progresado? ¿Hasta dónde ha progresado la historia general de Garden Tales? ¿Ya se ha planeado el final de la historia? Desde el principio de Garden Tales Hasta el final Se planifica el esquema general de la historia Es difícil decir oficialmente Hasta qué punto ha progresado esa historia Porque sigue siendo sorpresa Y depende del dinero, claro Pero aún quedan más historias por contar Y haremos todo lo posible hasta el final Para asegurarnos de que no se pierda Ninguna historia en el proceso de avanzadas Y el capítulo final Donde el juego esté por cerrar No te van a decir Si va a cerrar el juego este año O en dos años O en tres años O en cinco Claro, no podemos decir Dice Alvaros que acabo bajando recursos Diciendo que lo pidieron Dice Marcos Es más por si se te olvida Una en un mapa grande Y se te olvida uno o dos A más de unos nos ha pasado Fíjate que yo lo que he usado Es el mapa Donde está sin explorar Yo sé que ahí se me olvida Dice Alvaros que él no podía ver nada En el mundo uno Porque el mapa era como enseñar Hay que meter a nos dan 50 gemas extras por nivel ¿Será posible cambiar algunas Algunas submisiones Que sean menos inmersivas? El contenido que ya se ha abierto También se revisa y ajusta De varias maneras Sin embargo Queremos mantener la forma Y el contenido general Es del formato ¿No? O sea El formato Hubo momentos En los que el equipo de desarrollo Se sintió un poco decepcionado Pero nos gustaría centrarnos más En mostrar más mejoras En el próximo contenido O sea Lo que ya se hizo Se falló Pues no importa Si no les gustó Un jefe de mundo No voy a decir cuál Pero ya ustedes ya saben cuál Pues ni modo Pero en el siguiente mundo Lo hicieron mejor Organizaremos submisiones Que aparezcan en el futuro Para que puedas experimentar Una variedad de disfrute Y satisfacción Si A mi las referencias Que ha habido Me ha gustado mucho No voy a decir ninguna Porque es un spoiler Pero si me ha gustado Y si Eduardo Estas noticias ¿Cuándo fueron? Hace una semana Más o menos Un mes creo Pero los subieron Hasta después ¿Cuál es el calendario Del lanzamiento De la segunda arma exclusiva? Por el momento No hay suficientes planes Y cronogramas Estallados para revelar ¿Ese La segunda arma exclusiva ¿De quién? No, no dijo De quién Se busca Que coincida Con las características Del personaje Y planeamos Prepararnos Para el desarrollo Una vez que se haya diseñado Una forma adecuada ¿Hay algún plan Para la próxima promoción De héroes raro? Ascensión En español La ascensión De héroes De dos estrellas Se está preparando De forma secuencial Y se planean Aproximamente Dos tipos Por año Como las promociones Se vean la arma De milla En la caja verde Y en la del caballero El reino El reino eligió Como premio El arma De la princesa futura Ah, excelente Sí, porque con eso Vas a armar Bastante bien El equipo Y en Garrienthal Ya que Garrienthal Saque Cecil Como personaje jugable Sí, yo quería Que Cecil Desde hace tiempo No voy a decir Spoilers Pero ya la extraño Pues que ya hayan Jugado hasta donde yo Y ya saben por qué Y ya siendo Anisha Dice Sí, es una opción Es que Es una opción Dice La ascensión de Kang Y de Bob Es posible agregar Una función En la pantalla de héroe Que muestre Las combinaciones Recomendadas Utilizadas por ese héroe Dado que La composición efectiva De grupo Puede variar Según el tipo De contenido Tipo de juego Mejor vean En el canal De Checheza Porque él tiene Todas esas guías Además existen Muchas preocupaciones De que si ese sistema Se proporciona oficialmente Reducirá la diversión De los jugadores Al descubrir Nuevas estrategias Por sí mismos Exacto Vean mis videos Aunque el sistema De combinación De recomendaciones De héroes Es difícil de implementar Nos gustaría Empezar un sistema En una dirección Diferente Lo estamos desarrollando De una manera Que te ayudará A descubrir Combinaciones duras Y conquistar contenido Algo que sí Puede ser aquí útil Es Que te hable De la historia Se te recomienda Un tanque Se te recomienda Esto Se te recomienda El otro Como en los juegos De Overwatch Y eso Te falta tal Te falta tal Roll Te falta un tanque Y eso O sea Eso sí sirve Claro Claro que tú Puedes ir Con lo que tú Quieras La gente Veterana Ya ignorará Eso Y dirá Ay sí Yo llevo Lo que quiera Pero los nuevos Muchas veces Se atoran Por no llevar Un equipo Adecuado Dice TV Man Que falta La historia De Cecil No Fíjate que Ella Estaba en un juego Anterior Por eso es que No se dice De ella No se cuenta Ella era Personaje Cable En Donkey Kong Link La versión De la versión De Guardian Tell Zero O sea La previa Y por eso Por eso No se habla de eso Dice Álvaro Nuevas estrategias Se ve que no ven Los top 100 De Corició Y Arenasa Sí O sea Fíjate que Los jugadores Necesitan ver eso Ah que los de Cacao Dice Sí Bueno es que Todo es igual Dice José Te falta un héroe Con cañón Una Rachel Dice Dice Alice Que el sistema De recomendación De equipos De red Lo ve innecesario Porque al final Nosotros armamos Los equipos Como queremos Sí También estoy de acuerdo También estoy de acuerdo Dice Marcos Los de Cacao No ven de juego Solo escuchan A los que juegan Y salen Como cuando En las torres Te piden héroe de cañón Así cierto Eso está mal La traducción Dices Bueno pero ¿Cuál cañón? Rachel No lanza Y no le pega Y es de cañón Con el lanzamiento De nuevos héroes El uso de héroes Existentes Ha disminuido Es posible lanzar contenido Que puede utilizar Varios héroes Estamos preparando No solo héroes nuevos Y también héroes existentes Para lograr un equilibrio General y permitirles Estar activos En diversos contenidos Desarrollamos Y complementamos Continuamente a cada héroe Para que tenga Características Y roles definitivos Y puedan maximizar Sus fortalezas Utilizaremos Utilizaremos una variedad De héroes En contenido nuevo Para garantizar Que Eugene Se siga usando Porque hay muchos personajes Que tenemos ahí Como la diosa del pudín Eugene Bianca Que ya nadie ocupa O sea no Si Álvaro Se pasaron con ese ¿Cuál? Ah el de la torre Si Era creo que con Arabel Dice Alice En la torre 35 Creo que ando atascado Porque me pide Un héroe de cañón Y no sé cuál usar Lorraine Yo lo pasé con Lorraine Y una cesta de gatitos Creo El nivel máximo Alcanzó 100 Después de mundo 18 Habrá más mejoras De especificaciones Nivel adicional Nuevos niveles De no sé qué En la temporada 3 Estamos preparando Un nuevo sistema Para que los héroes Crezcan Junto con la aparición De nuevos mundos Y contenidos A través de este cambio Queremos ayudar Al crecimiento básico De los héroes Y mostrar nuevas posibilidades De crecimiento A través de bendición De héroe Creación de artefactos Y grabar El equipo exclusivo A través de estos Otros elementos Se pueden aumentar Las especificaciones Básicas del héroe Al jugar contenido nuevo Se pueden otorgar Habilidades adicionales A las reliquias Y se pueden aumentar El valor del equipo Exclusivo Para cada héroe Ok Fíjense bien Va a haber más opciones Que solamente PvP Y solo daño a jefe En las reliquias Primera cosa Segunda Que va a ser Como en otros juegos En donde tienes Topado el nivel Del personaje Hasta que le hagas Una ascensión O una especie De mejora Están prestando atención Para proporcionar Niveles eficientes Y al mismo tiempo Reducir la carga De crecimiento De héroes Para que no sea Tan difícil Subirlos a todos Sobre todo Para nuevos jugadores Vendremos contenido nuevo Que permitirá Experimentar Diferencia Y alegría De crecimiento O sea Que te gusta Subir personajes La mayoría Los hemos ido subiendo Porque pasa el tiempo Y no los usamos Pero los subimos Por las colecciones Dice Tv man God ilusiones De que De que vendrás A decir Puede ser Si puede ser Puede ser Dice José Subido de nivel Versión 2.0 Puedes agregar Una forma de obtener Collar terrestre Y anillo reina De hielo Esto lo preguntan Cada vez Esto lo preguntan Todo el tiempo Solo una vez Para ver que tal Y recolectar artículos Ah si Claro No Hay varios ejemplos Que son bastante difíciles Bueno Varios objetos Que son bastante difíciles De obtener Según su valor Y características En el juego Creo que hay que Mantener su escasez Pero creo que hay que Premiar a los jugadores Por su juego Y el esfuerzo A medida que los conductores O los jugadores Hayan expresado Sus opiniones Buscaremos formas De llenar el registro De juego Y completar su página De colección Sin destruir Significativamente El valor existente Y la releza del artículo ¿Podría ser Que quiten esa colección O la cambien O algo así? Pero si O sea Mucha gente Esto lo preguntan Cada 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 tres meses Oigan Y me van a dar Mi collar terrestre No El collar terrestre Es la cosa más rota Del juego No te la vamos a regalar Porque los que sufrieron Consiguiéndolo ¿Qué van a decir? Nos van a desinstalar Leo el chat Dice Que arreglen el pase El de pago Y el gratis El pase De guardián ¿O cuál? Hay algún plan Para ajustar El equilibrio De héroes Cuyo meta Están sacando Dice El meta Es la billetera Pero Utilización Es algo real Después de llevar A cabo El segundo Parche de equilibrio Estamos analizando Continuamente Patrones Y cambios de batalla Nos estamos preparando Para cambiar Los personajes Más usados Mejorando Los héroes Con baja utilidad En lugar de reducir El equilibrio De los héroes En el caso de Eugene A lo mejor Tiene un rework No lo sé Creemos que los ajustes En un entorno Sin suficiente recopilación De análisis De datos Pueden causar confusión Por lo que se plantean Parches de equilibrio Después del inicio De la temporada 3 En intervalos De 2 a 3 meses A través de una Investigación cuidadosa Y siguiendo ciclos apropiados Realizaremos mejoras Paso a paso Para que puedas utilizar Tantos héroes Como sea posible Dice José Estoy a 5 meses De llevar 4 años De juego Y nunca vi un collet Aterrestre En mi inventario Imagínense Imagínense ¿No te dan un boleto Para entrar si preguntas? Sí Creo que sí Lo que nunca preguntan Cada vez es Optimización y lag Por alguna razón Sí Es que Solamente son Las preguntas respondidas ¿Es posible Aumentar un rendimiento De un grupo Formado por Héroes de corto alcance? Ah ok Estamos revisando Varios aspectos Incluida la preparación De héroes Para formar un grupo De héroes de corto alcance Y mejorar el equilibrio Y agregar contenido Y jefes que puedan Usarse en su beneficio Trabajaremos juntos Trabajaremos juntos Para garantizar Para garantizar Desempeño y cualitario En otras composiciones Trabajaremos Pues es que los de rango No sé si de corto alcance Se refiere a rango Recuerden que no puede Haber spoilers TV man No spoilers Cero spoilers Y menos Un tamaño De spoiler Así ¿Se puede Ampliar la entrada Máxima Alcolizar A medida que Aumente la reserva Máxima De resistencia? Sí Eso estaría bien Al revisar El número Medio De entradas De los jugadores Resulta difícil Afirmar Que el número Máximo De entradas Disponibles Sea insuficiente Estamos estableciendo La cantidad Máxima De retención Considerando La cantidad Recomendada De reproducciones De cada contenido Y la cantidad Real de reproducciones Realizadas Por nuestros Jugadores Discutiremos Y expandiremos Revisando Continuamente Los datos Este sí Me sirve Me sirve Este sí Me sirve Dice Alan Que corto alcance No será cuerpo Cuerpo Yo creo que sí Puede ser Por la traducción La verdad es que Puede ser Que corto alcance Podría ser Dice Marcos Afirmo que el señor Que acaba No juega su juego Es que Bueno No se me va a hacer Tan sencillo Además Cuando uno juega Sus juegos Se los digo Porque alguna vez Hizo un juego También Decía Ay mi juego Es perfecto Y pues no Oye Pero este nivel No se puede jugar Así fue diseñado Que nadie lo pueda jugar Que la gente Intente pasarlo Durante dos años Y no No es así Dice TV Man ¿Cómo se consigue Más fácil De collar terrestre? No No hay una forma fácil No hay una forma fácil Invocando por armas Es donde muchos Lo han conseguido Pero O sea No hay una forma fácil Hay quien lo ha sacado En la máquina Expendedora Ahí está Donde Fibra DC O sea No hay una forma fácil A los que tienen Ocho collares terrestres Como camisetas De topella Ota muerte Les podemos preguntar Oye ¿Dónde conseguiste La mayor cantidad De collares terrestres? Y entonces Se puede entrar Este ya está Se ha reducido el número De grupos de coliseo Es difícil entrar En los primeros puestos Porque siempre estamos En el mismo grupo Que los mejores jugadores ¿Hay algo que se puede Mejorar? En ecualizar los grupos Se organizan Según el número De jugadores Para emparejar Sin embargo Buscaremos una mejora general Para que no tengas Demasiadas dificultades Porque siempre te toca Contra pura ballena ¿Es posible cambiar El método de entrada De contenido múltiple Para exponer La lista de salas? Este es el de Cooperativo En la segunda versión Beta De cooperativo Expedición cooperativa Planeamos agregar Una función Para verificar La lista de salas Nos estamos Estamos preparando Para abrir en abril Así que envíanos Tus comentarios Después de jugar Ah mira en abril Va a salir la expedición A través de esto Consideramos Si se puede aplicar A otros contenidos múltiples Esto es para las salas Por ejemplo En cooperativo ¿Qué hacemos? Partida rápida Partida rápida Partida rápida Ay Ya estoy Me estoy doxando Partida rápida Partida rápida Partida rápida Y entonces Pues ¿Qué pasa? Que tenemos que salir Pero es más fácil Tal vez si entramos Y vemos varias ¿No? Dicen No es que él Lo consiguió En el login diario Dice Engel Es como Yuji Que dan cartas rotas Que ni ellos leen Dice Alan Que a él le salió El collar terrestre En la evolución misteriosa A mí no me salió Nada Nada decente En la evolución misteriosa Y por eso La dejé de hacer Sigamos viendo Se pueden corregir Errores relacionados Con las cajas Como que las cajas No se desbloquean O no aparezcan en arena A ver Ese es un error De la Bien Estamos continuamente Revisando y corrigiendo Los errores De las casillas Reportados al tablón De anuncios y errores Al centro de servicio al cliente Para los errores Que se sospecha Que ocurren Bajo condiciones específicas Lleva tiempo Saber por qué pasa Nos disculpamos Por no poderlo resolver Porque no tenemos La manera de por qué pasa Pero vamos a investigar Hay usuarios Que no pueden disfrutar Del contenido De arena Debido a problemas De coincidencia De zona horaria ¿Se puede mejorar esto? O sea Ustedes En América del Sur El horario de arena Es malísimo Todavía se debate Sobre la falta De una coincidencia Fluida Según el tiempo Y la cantidad De usuarios Cuando están Activamente en línea Hasta ahora Estamos pensando En formas de aumentar El tiempo de espera De coincidencia O realizar otras acciones Mientras esperamos La coincidencia Sí, eso sí Eso sí quiero Eso sí quiero ¿Se han jugado Pokémon Go? Digo Pokémon Go Pokémon Unite Tú puedes estar Ahí manavegando En el juego Mientras esperas La partida O sea Eso estaría bien Y salvaros todos Con un método Diferente Y ninguna invocación Sí Que pongan un botón De volver a jugar Ese creo que sí sale ¿No? ¿O cuál? No, sí hay uno De repetición El de repetir Sí sale Pero Necesitas tener El mundo al 100% Estamos probando Si pueden funcionar De manera efectiva Aunque todavía Hay muchas deficiencias Que reflejan esto Nos prepararemos Para brindar Un entorno estable Que te dejen Jugar un arcade ¿No? No sé Sí, creo que fue el bug No, digo el bug El bot TV man No, no te preocupes En la primera Creo que porque Lo contó como un enlace No sé Ah, el botón de multijugador Volver a jugar ¿Cómo? ¿Con el mismo equipo? No creo que te deje Con el mismo equipo Porque vas a cambiar De personajes Ah, sí es cierto El otro es spoiler Sí TV man No spoilers Nada más allá Del mundo 2 Johnny, cuéntame ¿Sí? No spoilers No spoilers Fue por eso Están hablando De mundo 11 No puedes hablar Más allá De mundo 6 Son spoilers Es difícil Para nuevos jugadores Desafiar la arena Debido a la diferencia En los personajes Sí, sí ¿Hay algún plan Para mejorar esto? ¿Agregar un PvP Para competir entre sí Con las mismas especificaciones? ¿Una arena amistosa? ¿Con igualdad? Pregunta Daniel ¿Cuáles son las mejoras? ¿Lo estamos viendo Daniel? Right now Ofrecemos partidas amistosas Para que puedas experimentar El PvP Y probar diferentes combinaciones Sin que tengas que ganar Perder o clasificar Nos estamos preparando Para competir Con especificaciones iguales A través de una apertura oficial Del Team That Match Fíjense Esto va a ser nuevo Porque acuérdense Que ahí Todas las colecciones Y todo va al máximo Y continuaremos Perfeccionando El contenido PvP Para que puedas disfrutar De la inversión De la batalla De manera más activa ¿Es posible aumentar La cantidad de cartas Prohibidas en la arena maestra? ¿O agregar una función De abstención? ¿De rendirse? Ok ¿Aumentar la cantidad De héroes Bloqueados? Héroes bloqueados Estamos planeando Estamos planeando Mejoras generales Para la segunda mitad De 2024 También estamos considerando La función De prohibir Una Bueno dice tarjeta No sé si se refiere Al producto Aunque apenas Estamos comenzando A pensar y planificar Haremos todo lo posible Para reflejar Las opiniones De nuestros jugadores No creo que se refiere Al producto Yo creo más bien Que se refiere A otro personaje Otro personaje más Cristian Bienvenido ¿Cómo estás? Te dejamos Princesita amorosa Estábamos leyendo Ahorita las preguntas Después de ahí Se le rara video ¿Es posible mejorar Esto para que la sala No desaparezca Cuando finalice La batalla cooperativa? Mira lo que decía Salis ¿Se puede volver a jugar El juego con los usuarios Restantes en la sala de espera? Estamos diseñando El sistema Para la función Que mantendrá La sala cooperativa Que comenzaste Debido a que necesitamos Cambiar muchos aspectos Del sistema existente Estamos preparando Cada proceso En detalle Y lo implementaremos De manera estable Para poder presentárselo A nuestros usuarios Miren Sí, sí, sí Dice Álvaro Compraré los de 5 De 3 más 55 Y las 2 de escudo Para bloquearlos Dice Pero ya los puedes Álvaro Ya los puedes bloquear Aunque no los tengas Oh, muy bien Rickerstein dice Que va a ir a atacar Exactamente ¿Cómo se trata Los usuarios Maleducados Hackers En arena Maestra Y TeamNet Match ¿Hoy alguna intención De mejorar el juego Maleducado? Al denunciar A usuarios No deportivos Analizamos los detalles Y los registros Del informe Y tomamos medidas disciplinarias Contra los asuntos confirmados Además estamos recopilando Y analizando datos reportados Para revisar la efectividad Del sistema Y las mejoras Y estamos llevando a cabo Discusiones internas Para fortalecer los estándares Y el alcance De las sanciones Nos estamos preparando Para aplicar Sanciones Y estándares De informes Reforzados Antes del inicio De la temporada 13 Además estamos realizando Mejores Para evitar Que los usuarios Reportados Sean emparejados Consecutivamente De modo que Podamos prepararnos Y reflejar esto Cuidadosamente Para evitar inconvenientes Causados por usuarios Sin escrupulos Bueno Así está la traducción Neox Son los más educados TVMan Pregunta si Guardian Tales Tiene hacks Sí Pero los reportan Dice Cristian Que si alguien puede Resetear Si yo ya ataque Ya no puedo Bandicoot Que si le ayudas A reset Neox Ah José José Ayúdale Porfa Bueno si puedes ¿Cuándo es el lanzamiento Oficial del Team Deathmatch? Actualmente Nos estamos preparando Para el lanzamiento Oficial Para la La temporada 3 Continuaremos Mejorando el sistema De combate Para brindar Diversión a los jugadores Puedes añadir Una función Para seleccionar El motivo De expulsión Al Sí Esto lo quiero Esto lo quiero Esto lo quiero Esto lo quiero Cuando a veces Sacamos a alguien Por inactivo A veces Él nos pidió Salir Y no le podemos Dejar ningún mensaje Oye ¿Sabes qué? Te esperamos Cuando regreses O Mucha suerte En tus exámenes O no sé El gremio Espera lograr La libre operación Y actividades Entre los jugadores En consecuencia Aparte de las medidas mínimas Para prevenir violaciones De las políticas de operación Y casos de abuso Del gremio El desarrollador No interviene En las actividades Del gremio En principio Comprende que proporcionar Los motivos De expulsión Determinados Por el desarrollador Puede verse Como una intervención Basada en el criterio Del desarrollador Por lo que no podemos Brindar asistencia Con esa función No Yo sí quería Dice Álvaro El Te expulsaron No estuviste dos días No No sé ¿Por qué te sacaron Álvaro? No sé No lo sé Álvaro Yo todavía Pero bueno Yo todavía sueño Con el día Que regreses No ponemos De unos gatitos Sufriendo Tenemos Es posible hacer Que unirse Y reclutar Personas En el gremio Sea más conveniente En el juego Excluyendo gremios Fantasma Filtros basados En clasificaciones Condiciones Oye excelente Estaría muy bien Estaría muy bien Estaría muy bien Dice el otro Yo no Porque algunos gremios Pueden decir Te expulsamos Por no Bueno Ya No regresa Ahí ¿Verdad? Al revisar Los planes De desarrollados futuros Es difícil Mejorar el sistema De reclutamiento De gremios Que sugiere En un futuro Cercano Debido a los preparatorios Para la temporada 3 O sea que No tienen idea De hacer esto Considerando los inconvenientes Que los jugadores Están experimentando Con el sistema De reclutamiento Nos prepararemos Para mejoras Estableciendo un calendario Estableciendo un calendario previsto Para la primera mitad De 2025 Vaya Vaya Dice El contenido actual Del gremio Y el impacto Del contenido Además De secundarias De secundarias De secundarias Para completar Combinaciones De equipo De cada elemento De secundarias De secundarias De secundarias ¿Cuál tabla? Ah En la tablet En la tablet Está muy raro Pero si puede ser Por el procesador YouTube ya está Medio pesado O si le bajas La calidad A ver ¿Qué tal? ¿Cuáles son las mejoras Manteniendo el contenido Método actual? Se está buscando una solución No se ha decidido Internamente Si se realizan Mejoras importantes O se prepara Un nuevo contenido Cooperativo Similar a Conquista de gremio Bueno a mi me encantaba Pero pues Porque era el líder Bueno me tocaba Poner las banderitas Y al que pone Las banderitas Es el que se divierte Dicen que era pesado Pero no La verdad que no Era tan relajante De ahí a que se explotaran Con el mismo jefe 20 personas Eso Y daba colaje Pero ya ni modo Dice TV Man Que no le deja Ni pausar el directo ¡Qué raro! ¡Retro! ¡Te van a sacar! Van a pasar Un ratito gritando Dice ¿Cuál es el candelario De lanzamiento oficial De la expedición cooperativa? Nos estamos preparando Para que sea En la temporada 3 Desde la apertura oficial La entrada será posible En cualquier momento Y se preparan Y actualizarán Continuamente Nuevas historias Mapas y monstruos jefes Fíjense que el que esté En el horario está bien ¿No? Pero falta ver Qué tal Qué tal sale Pues ahí como tú Veas a list Ahí tienen cupos Puedes mejorar el sistema Que te permite Completar la expedición Cuando la juegas Una vez al día Teniendo en cuenta La fatiga causada Por repetidas Expediciones de limpieza Hemos revisado Sus sugerencias Considerando el método Y la intención De contenido de expedición En lugar de introducir Un sistema de compensación Queremos mejorarlo Y convertirlo En contenido De tipo desafío A medida que cambiamos El sistema de contenido Planeamos proporcionar Recompensas Que se puedan Obtener En las expediciones Está cambiando Muchas cosas ¿Eh? Guardian Tales Ya no será Guardian Tales Será Heroes Tales ¿Es posible aumentar El número de residentes Y jardines Que se pueden Hacer en Heaven Hall? Aún no han previsto Cambios en el sistema De granja y rancho Ah De los residentes No Esto es de la granja Esto es de la granja En primer lugar Nos estamos preparando Para renovar El lobby De Heaven Hall En la temporada 3 Por lo que esperamos Que puedan disfrutar Más de Heaven Hall Oh Iván Bienvenido Es nuevo jugador Y nuevo Es un nuevo jugador Con 4 años De antigüedad Tenemos un anario broma Y se le han Mi tablet Ya no va a aguantar ¿Hay algún plan Para reorganizar Camazón? En general Lo agregar Funciones de salto Barrito Camazón Para temporada 2 Se arrabirá Por última vez En abril Y Camazón Se va a cerrar Temporalmente Para la temporada 3 Así que Le pedimos Una comprensión Por la interrupción Del contenido Se va a mejorar Durante la temporada 3 Y las recompensas Obtenidas anteriormente En Camazón Se proporcionarán Como recompensas De contenido nuevo Proporcionaremos Más detalles A través de un aviso De actualización futura O sea No habrá No habrá Que hacer Camazón No habrá Que hacer Camazón Pero Van a estar Trabajando en ella Y las recompensas De Camazón O sea Nuestras tapitas Las vamos a sacar En otras cosas Se puede agregar Una función automática Incluida la del Por 2 Y una función De verificación De historial De conversaciones A la Novela flotante Ah Oye No sé Se ha confirmado Que es posible agregar Velocidad Funciones automáticas Funciones de confirmación De contenido De la conversación Y estamos investigando Varios casos Para poder brindarles De la forma adecuada Ah Como una novela Si es que hay muchas novelas Pero No hay funciones ¿Vean? Y si van en Vas de descanso De Camazón No No creo Yo creo que lo cambian Si yo creo que lo cambian Pero es que Camazón surgió Como una respuesta A la falta de contenido Que había en ese momento Que fue a dos meses Se lanzó Tres meses Cuatro No me acuerdo Y ya después Pues metieron más cosas Y ya son muchas cosas Hay planes para agregar Contenido permanente Que no tenga límite En la cantidad de desafíos Y que no consuma café Esto estaría bien O sea Es como es Yo quiero jugar Veinticuatro Siete Me vas a dar algo Para jugar Veinticuatro Siete Actualmente Las carreras de jefes Ascensores orbitales Proporcionan como contenido Permanente Que no consume café Pero creemos que Este tipo de contenido Se necesita continuamente Pero esto Esto ¿Vean? El ascensor orbital Una vez que lo hago Ya no puedo hacer más No puedo hacer más Ahí sale Dice Es posible Utilizar un sistema Como intercambio De puntos de experiencia Nuevos billetes De hilos místicos Para Bienes existentes Por oro ¿Por qué por oro? ¿Por qué no? ¿Por qué más? Como se anunció A través del aviso Del 18 El aviso temporada Es este, ¿no? Ah, no me sale nada No No dice nada Dice que Después del 18 De abril Algunas funciones De la exploración De mundo Estarán restringidas Y los productos Relacionados Con la exploración Mundial Como y los místicos Planos Ya no estarán disponibles Planean e intercambiarlos Además Después de que se actualice La temporada 3 El boleto Para la nueva sede Tendrá usos adicionales De acuerdo Con los cambios De la nueva sede De Guardian Puede resultar difícil Aplicarlo rápidamente Porque se deben Tener en cuenta Varios contenidos Y equilibrios Pero incluso Si es tarde Nos prepararemos A fondo Para proporcionar Un sistema estable TV Man Sin spoilers Es Doctor Peste Dice José Y mis planos ¿Qué les pasarán? Seguramente habrá Un intercambio ¿Puedes agregar Una fuente De suministro De cristales De B? Con la exploración De la piedra Evolutiva Nivel 100 Planeemos ajustar La oferta Y demanda De cristales De B Una vez Que se confirme El cronograma De actualización Se proporcionarán Detalles A través De un aviso Si yo ya Quiero subir A Bob Pero pues No hay cristales ¿Cuándo está previsto Que se lance Un nuevo Superetundo? Como se anunció El 18 De marzo Se suspenderá Para integrarse De otra forma Puedes comprar Superetundo Existentes En la tienda Y también Te proporcionaremos Nuevas fuentes De conseguirlos Pero no se ha hablado De que vaya a haber Una nueva Es posible Aumentar El número De rotaciones De disfraces De héroe Equipo Vendidos En la tienda Aumentar La cantidad De disfraces Vendidos En la tienda Puede causar Una carga Para los usuarios Y se ha descubierto Que la velocidad De finalización De la recolección Está disminuyendo Después de que Se agregaron Los disfraces Diarios Por lo que Nos gustaría Mantener El intervalo Actual Por ahora O sea Si la gente Está comprando Los diarios Los descuentos Diarios Y eso Si se ha servido Sobre todo Para nuevos jugadores Analizamos Continuamente Los datos Sobre los disfraces Y ajustaremos El rango De ventas De manera Adecuada Según los disfraces Lanzados El premio De posesión Etc Existen planes Para mejorar La eficiencia Del producto En la composición De los paquetes Y lanzar paquetes De bajo precio O sea Que si va a haber Paquetes más Para latinoamericanos O no Dice Como se respondieron Las preguntas Respuestas Del año pasado Estamos discutiendo Si va a haber Nuevos paquetes Y nuevos precios Sobre todo En México Que bajó El dólar Y no les hemos Dado un regalo Por su precio Alto Que están pagando Y en relación Al lanzamiento De productos De bajo precio Recientemente Presentaron Paquetes diarios Del 1 al 3 Bueno No sé Para qué Le llaman ellos Bajo precio ¿Verdad? Al jugar con Google Play Juegos hay muchos inconvenientes Como no poder configurar La clave normal Para cierto contenido Que la pantalla Se rompa Al ingresar Cierto contenido Ni siquiera Podemos jugar esto Estamos verificando Todos los informes De inconvenientes Sin embargo Pedimos que comprenda Que la reflexión De este Se está retrasando Debido a algunos problemas Que requieren Mucho tiempo Y por eso No lo hemos lanzado Fuera de Corea A medida que aumenta El contenido del juego ¿Es posible agregar Un sistema organizado Para tareas semanales Diarias Elementos Agrícolas? Creemos que es necesario Un sistema de tipo guía Para ayudar a los Nuevos jugadores Que regresan A comprender y adaptarse Así como mejorar La jugabilidad Para los existentes Como se planean Muchos cambios Para la temporada 3 Quieren mejorar La forma en la que Se presentan esto Y proporcionar Un libro de contenido O sea Una especie de guía Para que ustedes sepan Exactamente Qué hacer Cuando hacerlo Y cómo Puedes agregar Una función De desplazamiento A las tablas De niveles De coliseo y arena Si es que siempre Están en nivel 1 Continúan preparativos Para aplicar Nueva interfaz No pregunten Dice Es posible agregar Emoticonos Al chat Nuevamente lo preguntaron Al nuevo audio Cooperativo del juego Se agregarán Nuevos emojis A la expedición cooperativa Y pensaremos Más emojis Y formas de expresar Fácilmente Diversas emociones Dentro del juego O sea Esto sigue pendiente Y lo han preguntado Ya en 3 ocasiones Dice Timmyman Los batidos Son los que más Gastan dinero Y son los que menos Nos dan No Para nada Timmyman Para nada Dice Engeluna Ya no estaría mal Sí La verdad es que sí ¿Ya hice cooperativo? No Yo no hice cooperativo Todavía no Todavía no he hecho Nos pusimos a hacer A ver esto En lugar de cooperativo De todos modos Es miércoles entonces Es el primer día Es posible configurar La ilustración Del héroe de Super Atorno Cargado en el café Como retrato Del juego Ah mira Ok Tú elijas El personaje Y que puedas Poner el personaje Como En la ilustración Siempre estaremos Agradecidos Por el internet Mostrado Por las ilustraciones Que está por acá Sin embargo Las proporciones De los héroes Son reducidas Entonces Pues no hay No basta Representar Las características Imágenes De forma tan representativa Es difícil Proporcionar El retrato Así que estamos Reparando Para que pueda Suar la página De perfil Va a haber una página De perfil En la temporada 3 O sea Va a cambiar El juego Va a cambiar La página Del perfil Se puede decorar Adjuntando Varias pegatinas Obtenidas A través del juego Y nuestro objetivo Es crear un espacio Donde los logros Y personalidades De los jugadores Se puedan mostrar Dentro del juego Tienes la intención De utilizar jefes Que no aparecen En las incursiones De gremio Pero que solo aparecen En la historia En contenido nuevo Estamos explorando Varias formas De permiterte Encontrarte nuevamente Con jefes Que solo aparecieron En la historia Considerando las características Del monstruo Pensamos Donde encajaría Y en que formato Sería mejor Para mostrarlo Una vez que se decida Los vamos a poner Dicen que el más jefe Es en asalto Por favor Oh si Pero sabes que Dice Arenita Jamás volvió No ha vuelto Si Arenita No ha regresado Dice Neox Ilustraciones Chibi Chibi No pasa nada Dice Lo de los personajes Que están en cuentas En cuentos extras Depende Depende Mientras no digas Lo que pasa En cuentos extras Por ejemplo Puedes hablar de Mayrell Puedes hablar de Mike Si le llamas Por el nombre Del personaje No hay problema El problema Es cuando dices El nombre De lo que es Si 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 Y si Alex Es un jefe final En el asalto Quien sabe Si van Que si ya reaccioné Al trailer No Ese no lo veré Porque no hay No lo tengo Así que Ok Esto ya acaba Como ven Realmente va a haber Un cambio Más bien De De organización Interna Del juego Si va a haber Una cosa Interna Del juego